Bueno, hola a todos, hola amigos. Hoy vamos a probar tres jeans argentinos otra vez. Vamos a intentar hacer varias series de jeans argentinos, las tres, porque hay varios, hay mucho producto nuevo. Y bueno, vamos a ver qué tenemos hoy. Hoy tenemos el jean Oid Mortales, que es un jean de mar del plata. Y la característica de este jean es que tiene botánicos de todas las partes del país. Bueno, tiene nebro, tiene coriandre, angélica, regaliz, tiene rosa mosqueta de la Patagonia, tiene pimienta dulce, limón, naranja, eso de Entre Ríos. O sea, se llama Oid Mortales, con un concepto argentino, dividiendo las regalices de la Pampa. De esa forma es un jean como federal, toma botánicos de todas las regiones del país. Después tenemos el jean Pagat último, y se hace en Ramos Mejía, que es en Buenos Aires. Tiene nebro, coriandre, cardamomo, limón, varias pimientas, roja, negra y pimienta de Jamaica. Tiene orégano, es raro, la verdad que no me acuerdo, me he probado algún jean que tengo orégano. Este le tiene, tiene hibiscus y tiene angélica. O sea, hasta ahora son bastante parecidas, salvo el cítrico de esta y el orégano del Pagat. Y por último, es un jean que se llama Ciervo del Pantano. Es un jean que se hace en Campana, provincia de Buenos Aires. Y es un jean que se hace en muy pocas producciones. Y tiene varios botánicos. Lo importante y lo más interesante son que tiene canela, jengibre, anís y pimienta. Vamos a ver qué onda el anís, el jengibre y la canela, que son bastante fuertes los tres. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a probarlos. Hoy compré estas tónicas Britwick de 150. Son interesantes porque puedo más o menos dividirlo en tres. Y abrimos otra para hacer el sintonía final con el ganador. Vamos a empezar por el oír mortales. Un buen corchito tiene. Interesante el olor, eh. A ver, vamos con un... Ahí está. Uh. Tiene un olor a tierra. Tremendo. ¿Será una pimienta? No, es claro, las raíces de Angélica y Realiz son dos botánicos que producen un terror importante en el cine. Mmm. Otro botánico que tiene es Muña Muña. Muña Muña es de Jujuy. Bueno, vamos a ver qué onda con la tánica. Me pareció interesante la media de 150, porque de esta manera me alcanza para probar los trellings. Bueno, vamos con el oír mortales. Uh, es terrible el olor que tiene. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Mmm, muy rico. Muy rico. Muy complejo. Como que tiene un montón de olores, ¿no? Se siente por un lado la tierra, se siente la pimienta, la rosa mosqueta ahí, tiene como algo raro. Bueno, un toque de limón. Me encanta. Me encanta el gin noído mortales. Muy rico. Bueno, vamos a tomar un poquito de agua. Y vamos a ir por el pagat último. Vamos a la copita. Vamos a ver qué onda este pagat último. Están todos nuevos. Es la primera vez que los abro, ¿sí? Me llegaron el otro día. El ibiscus siempre ahí presente, ¿eh? Pagat último. Vamos con un poquito de tónica. Las pimientas son mortales. Este gin se caracteriza por las pimientas. Como este que tengo acá. Hay muchos gins que son... A mí me gustan mucho los que tienen un olor a pimienta. Y el orégano y el ibiscus, vamos a ver. A ver. El ibiscus se tiene que sentir seguro. Ahí el orégano se le siente, ¿eh? Es característico. Las pimientas arrasan con todos los botánicos para mí. Muy rico. Pimientas buenas. Se siente muy fuerte la pimienta, ¿eh? Tiene roja ney de jamaica. Las tres pimientas. Muy rico. Va a estar difícil hoy, ¿eh? Bueno. Vamos a tomar un poquito de agua. Y vamos con el... Ciervo del pantano. De campana, ¿eh? Vamos a ver... ¿Qué dice el ciervo del pantano? Una botella muy chiquitita. Debe ser de 3.75, ¿eh? Vamos con el ciervo del pantano. A ver. ¡Uh! El anís es recontra presente. Canela y el jengib también. Sí. Vamos con... La tónica. Perfecta, ¿eh? La medida. Bien los chicos de Brisbane que hicieron tónicas chiquitas. A ver. Salud. Ciervo del pantano. Mucho anís tiene, ¿eh? Está bien, ¿sí? Bien. Se le siente bastante el anís. Muy presente. Un toque de jengibre. Y la canela ya no la siento. Por suerte, porque la canela no me gusta para nada. Bueno. La verdad que el que más me gustó fue el oíd mortales. Me encantó. El oíd mortales, me olvidé decirles que también tiene pepino. Recuerden que pepino característico es el Hendrix. Que está por ahí. Allá arriba, creo. Hendrix es pepino. Al oíd mortales lo podríamos poner como adorno. Una rodajita de pepino transversal. Pero bien. Muy bien. Me encantó el oíd mortales. Los tres son muy buenos, ¿eh? La verdad los tres me encantaron. A mí me gustó. Para mí, para dar el oíd mortales, me gusta mucho. Este tiene muy, muy pigmentoso. Y este se le nota mucho el anís. Pero me gustan los tres, ¿eh? Pero si yo tuviese que elegir hoy para hacerme un gin tonic, que es lo que voy a hacer, me lo voy a hacer con el oíd mortales. Bueno, vamos a hacer un gin tonic con el ganador. Recuerden mucho hielo, ¿sí? Una copa a balón. Bien, bien grande. Enfriamos la copa bastante. Vamos a agregarle 50 centímetros cúbicos de el chino y inmortales. Estos son 40. Y un poquito más. Una tónica entera. Ahí los chicos de Bitbik me mandaron una tónica light. No sé por qué será. Vamos a usarla. Voy a probarla después con algún gin que yo ya conozca bien. Y poder dar mi opinión. Porque acá me va a cambiar un poquito el sabor. La verdad que me parece que las tónicas light están buenas para los pacientes... La gente que es diabética o que tiene problemas con el azúcar. La verdad que el azúcar que tiene la tónica es muy poca. Y le da un toque especial, ¿no? El azúcar. Bueno. Le vamos a poner, como tiene manzanilla. Recuerden que tiene manzanilla. Vamos a poner una rodajita de manzana. Soy sincero, para mí, son solamente adornos. No le aportan nada. En mi experiencia, la verdad que lo que estoy haciendo ahora es... Cuando pruebo un gin nuevo, no le pongo nada. La verdad que lo tomo con hielo, tónica y gin. Nada más. No le pongo ni semillas de nada. Tengo este kit acá. La verdad que me traje de España en un viaje. No lo uso casi nunca. No me gusta estar escupiendo semillas. Me gusta el gin tonic. Con una rodajita de manzana, un fruto rojo, una uva, una piel de cítrico y nada más. No soy de meterle muchas cosas. Antes, al agregar un montón de cosas, ahora lo tomo así nomás. Descubrí que es lo mismo, que lo único que hacen las semillitas es molestarle. Una vueltita sola. Y vamos a probar el Gino Inmortales. Salud. Tiene un aroma muy fresco. Muy rico, ¿eh? Excelente.